¿Qué tal gente de YouTube? Este es mi canal La Biblia, soy El Predicador. Les he dicho muchas veces que lean la Biblia y que busquen la verdad y se aparten de los mentirosos. Que cada uno coma del fruto de su propio camino. Miren que Saúl mató a mil, el rey David mató a diez mil. Estamos en el final de los tiempos gente y ustedes todavía no lo quieren entender. Que Dios los bendiga. Lean la Biblia, lean la Biblia, es por su bien. Que el Dios Altísimo, el Santo que está por venir, los bendiga a todos. Este es mi canal La Biblia y soy El Predicador. Hasta otro video, si Dios así lo quiere. Que Dios bendiga a todos los que aman la verdad y buscan la justicia. Hasta otro video, si Dios el Altísimo, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, así quiere. Amén. Y hasta siempre o hasta pronto.